Una cueca pa' todos los collitas Adentro Tú me enseñaste es así De que no aprende a querer Tienes corazón de piedra y eres ingrata mujer Cuando te ofrecí mi amor Tú no quisiste querer Y ahora que me estás queriendo Yo te empiezo a aborrecer ¡A la vuelta! Ándate con quien quieras Si para mí no ha nacido El día que yo me vaya a ver a lo que has perdido El día que yo me vaya a ver a lo que has perdido ¡El dos, dos! ¡Adentro! En un árbol dibujé Con la punta de un puñal Dos corazones juntitos Como queriéndose amar El arbolito creció Renovando el cascarón Y el dibujo se borró Como borraste mi amor Ándate con quien quieras Si para mí no ha nacido El día que yo me vaya a ver a lo que has perdido ¡El día que yo me vaya a ver a lo que has perdido! ¡El día que yo me vaya a ver a lo que has perdido! ¡El día que yo me vaya a ver a lo que has perdido! ¡Esto es lo que he cometido! ¡L tempo ni ha podido, no lo que has perdido!